Yo creo que ahora mismo, digamos, los dos mayores problemas para la resolución del acuerdo son, uno, las elecciones francesas. Las elecciones francesas que hacen que la dinámica electoral en Francia acabe condicionando cualquier tipo de decisión que tome el gobierno, que tome el gobierno francés, que tome la presidencia de Francia y, en segundo lugar, la presidencia de Bolsonaro. Bolsonaro como tal, el dirigente, aunque es evidente que el acuerdo no lo firmamos con los gobiernos de Mercosur, lo firmamos con los estados de Mercosur y, de hecho, la mayoría del tiempo, durante las negociaciones, con quien se negoció, fue literalmente con Lula, al tratarse de negociaciones que llevaban 20 años en marcha, provoca Bolsonaro su figura, una enorme distorsión en términos políticos y de opinión pública.